Hola mi amigo, bienvenido nuevamente a un capítulo de Volando Alto. El título para hoy es Tolerancia. De Nazaret puede salir algo bueno. Juan 1.46 Cuando Cristo estuvo en la tierra fue cuestionado por su origen. De Nazaret puede salir algo bueno. Por su ocupación, ¿no es este el hijo del carpintero? Por su nacionalidad, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Le negaron la justicia por no ser político. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? La justicia no tiene nacionalidad. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció. La justicia no se compra con favores, ninguno lo liberó, pero Cristo amó a todos. Convivió con romanos y judíos, samaritanos y fenicios, con ricos y pobres, sabios y rústicos, con hombres y mujeres esclavos y niños. Se acercó a los despreciados, lavó los pies de los que no quisieron lavárselos a él y murió entre delincuentes. Amó, aunque no lo amaran, vivió por encima del prejuicio y del miedo al que dirán. Dijo en vez de contraatacar. Amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. En un restaurante de los Estados Unidos, entró la tripulación de un barco pesquero, todos anglosajones y solo un hispano. Los meseros se apresuraron a atenderlos, pero le dijeron al hispano que esperara hasta el final. Cuando llegó su turno, el mesero lo condujo a la mesa donde los ruidosos marineros estaban terminando de comer y mientras lo atendía, le preguntó quién era. El hispano contestó, soy el dueño del barco. Muy pronto, el dueño del barco de la historia nos llevará a un lugar donde hay plena aceptación social. Al cielo. Ahí nadie lo dejará al último. Ahí todos nos afanaremos por servirlo, porque él es el dueño del barco de nuestra vida. Blancos y negros, musulmanes y judíos, utus y tutsis, bosnios y kosovares, republicanos y demócratas, seremos un solo pueblo y una sola familia. Chao amigo, espero verte en la próxima ocasión y que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!